Uh, 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 uh 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 Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar En la playa, en la montaña, en el baile, en la ciudad Cuando Flory se descansa, comienza la danza Un, dos, tres ¡Arriba! Un, dos, tres ¡Ey! ¡Derecha! Un, dos, tres ¡Menea! Un, dos, tres ¡Bang, bang, bang! Un, dos, tres ¡Arriba! Un, dos, tres ¡Y izquierda! Un, dos, tres ¡Arriba! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! Y ahora que sabes bailar, anímate a conquistar Todo el mundo es para ti, es tu hora de soñar En la calle, en la piscina, en un bar en cada esquina Cuando floriste descalza, comienza la danza ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Hey, derecha! ¡Un, dos, cuatro, tres! ¡Menea! ¡Un, dos, cuatro, tres! ¡Bang, bang, bang! ¡Un, dos, tres! ¡Abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Izquierda! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Bang, bang! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Nos, dos, tres! ¡Bang, bang! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!